¿Qué hay del nombre Bee Gees? Pudiéramos cambiarlo al español si quieres. No, quiero decir quién le puso ese nombre. O sea, yo sé lo del apellido. ¿Qué hay del Bee? Bueno, obviamente es hermanos Gibb, pero todo comenzó con un disc jockey llamado Bill Gates, que era corredor de carros y sus iniciales eran BG. Las iniciales de nuestra madre también eran BG, Barbara Gibb, y él sugirió que nos llamáramos los Bee Gees, B-Y-S, y a través de los años nosotros lo cambiamos. Tuvimos muchos problemas con nuestra disquera al final de la era de fiebre del sábado por la noche. Hubo inconvenientes legales y tuvimos que dejar de ser los Bee Gees por cinco años aproximadamente. Door tiramos cada uno. Vuos shooter Putin. Cupcake. Hu bailamos cada una. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ISE